Para la banda poderosa, baila la reina de cumbia Cumbia Vámonos En el sabor Y desde la capilla de la cumbia Grupo Comina Cumbia Todos los humindujos en de Petzala El famoso Chabela Pachas por Pim 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 Pallí Saca las lumbas Para el lucha Viernos Pequeño Kevin Para el chino Puro pano chill Puro pano chill Cumbia Cumbia Sabroso Venga Para mi amor Dice No baila contigo Baila hermano Nix Abrazo Cumbia 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 Para que todos miren a mi reina Como se melea Para mi hermosa Gaby Lebramo Quinta y sus caderas La cristana es cristalcita de Manny Llegó la pequeña brega El Jerry Para tenerle esa bimbi Esa seca es bimbi Para verle a reina Nix La pequeña yo soy un buenito Manny Y asca No baila contigo Cumbia 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 Siempre con piel Cumbia Pero color natural Dame para Juan y su princesa Sopmi Cumbia Siempre siendo como famoso La manada cajete ¿Dice? Cumbia Llega Y todos los magníficos de la cumbia Cumbia El Señor Cumbias Quiero ganarles con choperas, para Chorofy Jiménez, Añi García, y Jiménez Morales TV, el lícito Jiménez, Paul Galindo, Roger Mees, partíficos en la cumbia, 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 toda la banda de ambos hombres, el famoso Iker, Samora Andrea, la famosa Puchis, querido mío, quiero bailar contigo, esta cumbia, 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 cumbia Guaras guaras de acá gente Y ese Una rosa yo Siempre te seré bien El amor más poderoso del Cuba Que poquitos Sala La banda de Santa Bárbara, California Contigo Para el famoso Manolín Y todos los quinteros de la gente Chicotas Y guanzos de la DM